Arbolito, arbolito, ay, 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 qué verde soja, qué bonito te pones, negrito mío, cuando te enojas, qué bonito te pones, negrito mío, cuando te enojas, de tus lindos ojos negros, ay, 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 no tengo quejas, ellos quieren mirarme siempre, negrito, tú no los dejas, ellos quieren mirarme siempre, negrito, tú no los dejas, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo, sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré, ay, 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 a cumplir lo que te juré. Arbolito, arbolito, ay, 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 qué verdes soja, qué bonito te pones, negrito mío, cuando te enojas, qué bonito te pones, negrito mío, cuando te enojas, de tus lindos ojos negros, ay, 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 no tengo quejas, ellos quieren mirarme siempre, negrito, tú no los dejas, ellos quieren mirarme siempre, negrito, tú no los dejas, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo, sabe Dios y volveré a la tierra de donde soy, ay, 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 a la tierra de donde soy.